El gobierno de Panamá ha implementado sanciones económicas para los extranjeros que ingresen al país de manera irregular a través de la frontera con Colombia. Las multas oscilan entre los mil y los cinco mil dólares dependiendo de la gravedad de la infracción y se ajustarán considerando la vulnerabilidad de los migrantes. Esta medida responde al aumento alarmante de personas que cruzan la selva del Darién por pasos informales violando los controles migratorios oficiales. Y cuatro niños migrantes están ahora a salvo después de que fueran abandonados en una balsa inflable en el Río Grande. Por suerte pudieron ser rescatados por agentes de la patrulla fronteriza que los encontró en medio de los juncos. Los menores dijeron que un traficante de personas los había dejado ahí en el lugar. Durante el año fiscal que acabó el 30 de septiembre, los agentes de la patrulla fronteriza encontraron a 94 mil 700 niños no acompañados ahí en la frontera. Noticias Telemundo viajó al llamado cinturón latino del estado de Pensilvania. Es uno de esos estados péndulo de los que aquí le hemos hablado. Las dos campañas han tenido numerosos actos ahí con más de 50 mítines porque saben que los votantes latinos pueden inclinar la balanza en estas elecciones. Aquí está Damiá Bonmatí que recorrió las calles de Pensilvania y que habló además con estos votantes latinos. Sí, de ese corredor de mayoría, ciudades de mayoría latina, ciudades que superan el 50% de latinos en algunos casos, más del 60% en otros. Por ejemplo, estas ciudades del corredor como Allentown, más del 50% donde está Trump y más del 60% Reading y Hasleton. Y en esos distritos latinos en las últimas elecciones ya Trump creció mucho, entre 11 y 20 puntos en los distritos de mayoría latina. Así que viajamos a la zona para saber por qué este cambio a republicano. Viajamos al cinturón latino de Pensilvania. Aquí votará a Donald Trump por primera vez Jonathan. ¿Qué es lo que le convence? El coraje, el coraje, si tiene que decir lo que siente. Y entre latinos votando por Trump hay una razón que se repite. La frontera, obviamente. El problema que hay en la frontera. La frontera. Nacieron en el extranjero y ya votan aquí como ciudadanos. Les preguntamos si como inmigrantes sienten que la retórica de Trump los ataca. No me opongo a la inmigración. Lo que sí me opongo es que entren personas así en masa. Aunque eso crea una división con los que votarán demócrata. Se olvida de que somos inmigrantes y están contra los latinos que han entrado últimamente por la frontera. En este taller de autos, cuando hablan de nuevos migrantes, rápidamente aparece la economía. Está difícil conseguir trabajo para los que no tienen ya su documento y aún los que tienen documentos. Es una gran preocupación para los latinos en las encuestas y a la puerta del supermercado. Saco 200 dólares para comprar y lo llevo en dos bolsitas. Uno dice ¡guau! En estas pequeñas ciudades de Pensilvania, la gran mayoría de los habitantes son latinos. Es un cambio demográfico que ocurrió muy rápido, sobre todo en los 2000. Dominicanos y puertorriqueños en Nueva York, en Nueva Jersey, vinieron para acá buscando mejores oportunidades económicas. Son zonas de fuerte tradición demócrata, pero que en cada ciclo electoral esa fuerza se ha ido erosionando. ¿Ha fallado en algo el partido demócrata? Pensaban que con ello nada más apoyando la inmigración, que el hispano nada más, con eso nada más iba a dar suficiente. Lo dice Guillermo, que es un hispano nacido aquí y que sigue votando demócrata. Allentown tiene su primer alcalde latino y sí, es demócrata. La campaña Harris es que están haciendo la inversión en advertencia en la radio, están invirtiendo en lo que tocan a la puerta. En las calles de Pensilvania suena mucho también el aborto, tanto entre los que votarán a Harris. Nosotros que somos feministas, queremos apoyar a la mujer. Como a Trump. Los valores de familiares, religiosos. Hable con Dios. ¡Aleluya! Así que visitamos una iglesia cristiana. Yo le digo a la gente, usted analice ahora. Yo le digo a la iglesia, usted vote por el más cerca a los principios bíblicos. Y hay algo más, son varios los que no planean votar. No, me voy por la mujer, de hecho. Pero no va a salir a votar usted. No creo. Porque el voto de ella y cada uno de esos votos son indispensables para las campañas. Y lo sabemos, Julio, porque Pensilvania se eligió, se decidió por unas decenas de miles de votos, tanto en 2016 como en 2020. Sí, y probablemente lo mismo sucede en esta ocasión, ¿no? Es el estado más importante que más votos electorales da. Así que lo que pase ahí es muy importante, Damia. Gracias. Mira este dato, casi seis de cada diez posibles votantes consideran que lo que ocurre en la frontera es importante para decidir su voto en esta elección. Y a la hora de buscar soluciones al reto en la frontera, republicanos y demócratas a menudo no coinciden. Francisco Cuevas recogió las opiniones de residentes en la zona. Es una frontera de 1,254 millas entre México y los Estados Unidos. Y el hogar de más de 12 millones de habitantes en una zona que se ha convertido en un campo de batalla político desde Brownsville, Texas, hasta San Isidro, California. Una encuesta de la cadena CBS muestra que el 58% de probables votantes consideran a la frontera entre México y Estados Unidos como un factor importante en su elección para el próximo presidente del país. Los residentes fronterizos están divididos. Vienen a ser maldades y eso es lo que nos preocupa. Si necesitamos un balance. Lejos de lo que se diga, voy a tratar, como le digo, de ver quién es lo mejor para lo que el país necesita. En los últimos meses, la frontera con imágenes como esta ha pasado a ser uno de los temas más discutidos entre políticos y en las calles de todo el país. Y sin lugar a dudas, estará en la mente de los votantes a la hora de ir a las urnas este 5 de noviembre. Lo que a mí me sorprendió de esas encuestas fue la aceptación bastante masiva todavía por parte de los americanos de la inmigración legal. Una encuesta reciente de YouGov muestra que un 70% de votantes republicanos incluye la inmigración entre sus tres temas principales. Mientras que de acuerdo a la misma encuesta, solo un 15% de votantes demócratas lo considera uno de los principales temas electorales. Yo voy a votar por el presidente y el candidato que respeta a los migrantes. Hay que ponerle cuidado a lo que tenemos aquí adentro y no distraernos con los que vienen en las fronteras. La misma encuesta muestra que casi 7 de cada 10 republicanos piensan que el control fronterizo es de suma importancia, seguido de la construcción de un muro fronterizo. Mientras que para el 60% de encuestados identificados como demócratas, la prioridad es una vía para la ciudadanía de inmigrantes. Julio, como puedes ver aquí, el número de cruces irregulares ha disminuido considerablemente en los últimos meses, desde California hasta Texas, donde me encuentro. Aún así, los posibles votantes continúan insistiendo de que este es un tema de suma importancia y que lo llevará a dar su voto para el mejor candidato. Sea como sea, los expertos continúan insistiendo de que el voto latino será de suma importancia en estas elecciones presidenciales. Trump ha dicho que si ganas las elecciones implementará su plan de deportación masiva, pero según el informe pedido por el Caucus de congresistas hispanos, casi 20 millones de latinos podrían quedar afectados por la deportación o por la separación familiar. Entre ellos, latinos indocumentados, quienes tienen protecciones temporales como por ejemplo DACA y TPS. También ciudadanos con familiares directos, indocumentados o con protección temporal y quienes viven en un hogar con alguien que también sea indocumentado. Un reporte del American Immigration Council estima que el plan costaría más de 315 mil millones de dólares y llevaría al menos 10 años de portar a todos los indocumentados en el país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.